Mami, el negro está rabioso, quiere pelear contigo, decírselo a mi papá. Mami, yo me acuesto tranquila, me arropo pie de cabeza y el negro me destapa. ¿Cómo dice mami? Mami, que sea lo que quiere el negro. Mami, que sea lo que quiere el negro. Mami, ¿qué quiere el negro? ¿Qué quiere el negro? Chisne, chisne, chisne. Vámonos, chisnecito, vámonos saludos. Vamos a dar unos saludos bonitos. Primero que nada, muchas felicidades a todos los Ramones, a don Ramón Valdés. Así es. Muchas felicidades. A don Ramón Pérez, le mandamos saludos. A don Ramón Pérez con todo el cariño del mundo. A toda la gente que nos escribe también a través de Facebook, muchísimas gracias. Yo sé que están ansiosos de saber qué sucede por ahí, qué boletos vamos a regalar. Dice Armando Soto, muy buenos días Marcos, Jessy. Les saludo con mucho gusto donde quiera que ande. Les saludo siempre humildemente desde Oklahoma, claro, desde Palmview, Texas, familia Soto. Pues muchos besos para él. Adriana Nabo Manso dice hola, Jessy Marcos. Saludos desde Donald, Texas. Yo los veo todos los días. Gracias, Adrianita. Qué gusto saber que despiertas. Pues muy contenta. Tenemos muchos saludos, muchas gracias a toda la gente que se está comunicando con nosotros aquí al 687-4848. Recuerden que los invitados principales son ustedes, así que agradecemos como siempre su presencia. Si ustedes no llaman a este programa no seríamos absolutamente nada. Gracias a Manuelito Contreras que está preocupado por Doña Leti. Que cómo va Doña Leti, que pues preciosa Doña Leti, está contenta, está feliz, le va de maravilla. Ya que podemos hablar de Doña Leti. Muy contenta, siempre llega, bueno, llena de felicidad. Un saludo para Jorge Alfaro también que nos ve todas las mañanas, a toda la familia, Alfaro, a su mami, a la señora Susana. Saluditos a todos ustedes. Le damos un fuerte, fuerte abrazo. Dice, no juzgues cada día por lo que cosechas, sino por las semillas que siembres. Dice, algunas veces los resultados tardan en llegar, pero ¿sabes? Siempre llegan, tal. Hoy sembraré buenas acciones, le tiraré la onda a Jessica Montoya. Ay, 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 no, 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 hay que sembrar siempre cosas positivas. Dice, el valor es la resistencia al miedo, el dominio del miedo, no la ausencia del miedo, ¿eh? No hay que esperar a que no tengas miedo, porque el miedo siempre estará presente. Siente el miedo y hazlo de todas maneras, soy valiente y soy fuerte. Yo creo que debe de haber esa adrenalina cuando te da como que un mielecín, a lo mejor hacer algo, preguntar algo, pero mira. Rico, rico, yo creo que también es parte de la vida. Bueno, mira, tenemos muchas cosas dentro de los espectáculos y muchas cosas importantes. Lo más importante son ustedes, así que nos vamos con... Chisme, 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 chisme. Oye, pero espérame, espérame, déjame mandar otro saludito más. Un saludo enorme a muchísimos amigos que tengo, a toda mi gente de Maxwell, de la revista, les mando un besote. Gol. Gracias, el golazo, pero la verdad que vale la pena, excelentes personas. Un saludito a mi querido Temo, de fotografía precioso, a Eric Sierra. Un saludito, bueno, también a Humberto, a Esmeralda Valle de Glitzenglavo. Bueno, a toda la gente, muchos abrazos. Esmeralda divina, ¿eh? Bueno, sí, y la verdad que un abrazo a Olguita y a Memo. Saludos a Glatiro Valle, también le mandamos con mucho cariño y nos vamos. Ahora sí nos vamos con... Chisme, 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 chisme. Saludos a Isigas. Vámonos ya directamente, muchísimas gracias, amigos. Bueno, pues, ¿qué les comento? Ya ven que anteriormente les había platicado que Shakira anda envuelta en un escándalo con sus ex empleados. Bueno, pues ahora resulta que estos chicos tienen un video de ella y de Geraldine Piqué, Gerald Piqué, supuestamente en un yate hay medios comprometedores que se estaban echando unos traguitos y pues el ritmo empezó a ponerse un poco candente y pues ahí lo estaban grabando estos chicos y ahora lo andan ofreciendo, quieren 300 mil dólares por este video, ya lo checó un productor de ahí, de videitos de esos y posiblemente no les den nada porque dice que el video está muy distorsionado por fue tomado con un celular y claramente la imagen no se ve que sean ellos. Entonces, pues ahora sí que a estos chicos les va a llover sobremojado porque pues una demandota de la Chucky que les va a llover. Hagamos un comentario que es clave, queridos amigos, no se vale. Que quede muy claro que la vida privada de cada quien es la vida privada. Si ustedes quieren abusar comprando, vendiendo esos videos, este es una falta de respeto de las más grandes. Dejen en paz a los artistas, admírenlos, quiéranlos. Y aparte Shakira la verdad que ha hecho cosas tan positivas, tan buenas, que no hace más que ayudar a la gente, dar música, dar talento, alegrarnos a nosotros las vidas con su música. Y su fundación. Y bueno, pues siempre llega su fundación y todo lo bueno que hace. No, y aparte ella trata muy bien a sus empleados. O sea, se le habla muy bien acerca de la relación que tiene con ellos. Entonces, no se vale esto tampoco lo que les hacen. Cadera, cadera, cadera. ¿Cómo es cadera? Eso, ¿cómo olvidar este video tan famoso de la Chucky? Yo no sé, yo quiero decir, el único problema de Shakira es que esta Jessica Montoya está muy celosa de ella. Ay, dale. Me gusta el albique y eso me lo confesó a mí y yo no quería decir nada. Y el video lo voy a mandar yo a Shakira y se los voy a vender en tres dólares nada más. Agradezco Shakira, te la agradezco. Pero no. No, es cierto, la Shucky preciosa, la verdad es que una artista para admirar, no solamente por ser una gran artista e intérprete, pero también una gran persona. Adelante, mi querido Isidro. Oye, y nuestra querida Sofía Vergara se nos casa, la chica, la chica hollywoodense, ya podemos llamarla así porque recuerden que ha tenido un gran éxito esta mujer. Ya anteriormente mostraron las imágenes en una revista de cuando se comprometió ella con su actual novio. También su hijo Manolito grabó todo con su celular y lo subió a una página de Internet. El Chico, un blog que tiene, no sé si Sofía se haya enojado con él y le haya dado una regañiza porque pues eso era una exclusiva, ya ven las exclusivas de hoy en día. Sofía no ha confirmado cuándo será la fecha de su casamiento, pero está súper feliz. Se llama Nick Love, este cuate, y realmente ella dice que ya no puede más, que necesita un hombre a su lado. Pues ya tiene edad, ya tiene sus 40 años y ya tiene edad también de darle un hermanito a Manolo porque ella está grandísimo, tiene 18 años, imagínate. Perdóname, pero a mí se me hace una de las mujeres más bellas del espectáculo. Guapa y además algo que es clave, aparte de su belleza, es muy carismal. Sí, y el éxito que está teniendo actualmente. Marcos Valdés, tiene unas piernotas. Marcos Valdés, por favor. Tiene unas... No, recato, recato. No, la verdad que es una mujer muy guapa, muy exitosa, con mucho carisma y sobre todo que ella dice, bueno, qué mejor imagínate, estuvo allá por, no me acuerdo qué parte, en México, celebrando precisamente sus 40 años. En las pirámides. Sí, yo, entonces qué emoción. Así es, bonitos las imágenes. Qué bueno que sea, yo no quisiera que todavía se casara porque todavía me queda la lección. Arriba Colombia, arriba Colombia. Así es, arriba, saludos a todos los colombianos porque mi querida Jessy. Arriba Colombia. Tiene mucho cariño a los colombianos. Mira, hoy quise hablar de puras colombianas, no tengo la culpa, Shakira, Sofía Vergara. Bueno, pues ahora vamos a hablar también de un mexicano. Ah, bueno. A ver, vámonos con Aarón Díaz. Que le va a caer salir la baba a Jessica Montoya. Ay, no, para nada, para nada. Pasolitas para la baba. Oye, y hablando de exclusivas, antes de que por ahí publicaran el embarazo de su actual pareja, se puede decir, de Lola Ponce, Aarón Díaz y ella dieron una exclusiva a la revista Hola, aclarando su... Pues esta relación que surgió, me imagino, en esa novela, precisamente esta chica que es argentina, creo. Sí, es argentina, es actriz también. También ellos se conocieron en la telenovela Talismán, que por cierto, estuvo aquí por Univisión. Y pues bien, antes de que les ganaran ahí la exclusiva, pues prefirieron publicarlo en Hola y están súper felices. No han declarado que se van a casar, no hay matrimonio hasta el momento por ahí. Aarón Díaz le gusta vivir al día y están súper felices y pues, qué padre que van a ser padres, ¿no? Pues muy bien, muy bien. Aarón Díaz, muy chavito de papá. Bueno, veamos a ver qué tal. ¿Cómo, cómo lo veías? Es que yo veo que hay como una revancha con esta Kate del Castillo, ¿no? Como que quiere por eso tener ahí... Pero yo creo, Kate del Castillo está realmente así, en otro nivel. Sí, 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 definitivamente. Ahora sí que te quedas con la boca abierta de todo lo que ha logrado. Un gran éxito que tiene ella todo lo que hace. ¿Y cómo ha trascendido en cuanto a actriz, eh? Sus papeles. ¿Kate del Castillo? Muchos más candentes, más fogosos, amorosos y todo lo que hace. No, hay bajo la luna. Esa que te hizo bajo la luna, qué bárbaro. Buenísima. Y son una que precisamente se ve acá y se besa con una chica y todo. O sea, hay unas que están muy fuertes. Mi amor, ¿quieres hacer una escena así? Nada más dime. Pues, tú no vas a que me digas y te pongo una novia. Facilísimo. Aquí Marcos Valdeza de Volala Encuentro Solución. Claro, mira, mi respeto a las actrices. La verdad que sí, de repente te toca jugar papeles bien. Si a ti te hacen un papel de una buena actriz, si tienes que besar a Sofía Vergara, ¿no dirías? Pues, si me gustaría ser actriz y le entrara por ese rollo, pues le pensaría. ¿De actriz? De actriz. ¿No quieres? No de conductora. ¿Cuántos hombres son totalmente straight y pueden besar a otro hombre? Y son actores. José Ron y Jaime Camila en la novela se besaron. Exactamente. Sí. Que si yo entro, incursionaría en la pasión. A ver, queremos ver a la Montoya en una escena. Sí, por favor, escribanos en Facebook y en Twitter. Saludos a Saltillo Coahuila, a la familia Reséndez, que están viendo el programa, que está aquí en el Valle. Un saludo. ¡A la pausa! ¡A la pausa! ¡A verlo de despertar!